Música Rumbo a los próximos comicios electorales en la entidad oaxaqueña, donde se elegirá el nuevo gobernador del estado, algunos actores políticos han sido señalados como posibles aspirantes a la gubernatura. En el Partido Revolucionario Institucional, la lucha interna se disputará entre seis militantes que hasta el momento han manifestado intenciones de representar al tricolor en la jornada, a realizarse en el mes de junio de 2016. El senador de la República, Viel Pérez Magaña, el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, el director general de Infonavit, Alejandro Murad Hinojosa, el diputado federal, Samuel Gurrión Martías, la diputada federal electa por la vía plurinominal, Mariana Benítez Tiburcio, y el representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral, José Antonio Hernández Fraguas, son los posibles candidatos del PRI. Fuentes aseguran que el director general de Infonavit y la diputada federal electa son funcionarios allegados al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quienes en últimas fechas han realizado giras de trabajo en la entidad oaxaqueña para darse a conocer. De acuerdo a medios locales, el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz pretende regresar al poder a través de su abanderado, el senador de la República, Viel Pérez Magaña, quien competirá por tercera ocasión en caso de ganar las elecciones internas de su partido, ya que en 2003 y 2009 fue candidato a gobernador. Mientras que el ismeño Samuel Gurrión Matías se ha desempeñado como empresario y actualmente es diputado federal. Cabe destacar que en días pasados, el legislador federal confirmó que sufrió un atentado en la costa oaxaqueña. Ante ello, aseguró que alguien quiere detener su caminar político. Finalmente, el representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral, José Antonio Hernández Fraguas, ha incursionado por 23 años en la política, en cargos como diputado federal en la quintoagésima sexta y quintoagésima séptima legislaturas. Delegado del PRI en el estado de Guanajuato en el proceso electoral del año 2012 y diputado de la sexagésima primera legislatura del Congreso de Oaxaca. Las elecciones internas del Partido Revolucionario Institucional, que se realizarán en los próximos meses, definirá quién será el candidato para competir en la contienda electoral de 2016.